A la mesa, abundancia a ti. Regálame un momento solo para hablarte. Ya sé, no me conoces, vine a presentarme. De mí no sé cómo perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor. No habéis sentido esto, te has sueñido, despierto, me ahogo en suspiro. Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendrías si el hijo de ti. Con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pera, tu cara bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Con un beso de tu boca te juro, sin dudas darías mi vida. Oh, 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 oh Eh, eh, oh Perdóname si me отметé que decirle, lento. Ya me estoy enamorando sin querer y queriendo, te juro que no sé qué me pasó, Me estoy alucinando, por favor No había sentido esto, me sueño Despierto, me ahogo en sus tiros Ya le pedí a la dirigente lugar Y ahora que te vea en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa Tendría cien hijos Por eso son los que enamoran Esa risa cantadora, tus manos Tu pera, tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Eh, eh Oh, oh, oh ¡Vamos!